¡Gente! ¡Hace muy poco logramos superar la barrera de los 5.000 suscriptores! ¡Woo! Obviamente muchas, muchas gracias por eso. Y hablando de números, ese no fue el único número que se rompió. Ya que hace unos días vi la noticia de que Mario Kart 8 superó en ventas a Mario Kart Wii, también conocido como el juego más popular de la Wii, solamente siendo superado por los Wii Sports, que venía de regalo con todas las consolas. Así que, no es una noticia mínima. Al ver esto, me puse a pensar y me hizo recordar la magnitud de la popularidad que alcanzó Mario Kart Wii en su época. Y como incluso con la salida de nuevos títulos, ninguno había llegado a siquiera a rozar su legado, no solo en ventas, sino en recepción del público también. Sin mencionar que, además de Brawl, fue mi título de Wii más jugado, sea con amigos, online o con amigos online. Por lo que le tengo demasiado aprecio. Y aunque no sea yo el mayor fan de Mario Kart, me pasé muchísimas horas viciando con este juego y con los siguientes también. Me pareció una buena idea que el video de hoy sea dedicado al, por más de 11 años imbatible, juego legendario que sentó las bases de cómo serían los juegos de carreras de este estilo, en la que los objetos y el caos serían los protagonistas durante las siguientes décadas. Como esta es una ocasión especial, y también porque lo prometí, no voy a estar solo hoy porque me va a acompañar una de las estrellas de esta entrega. ¡El mismísimo! ¡El único! ¡Funky Kong! ¡Es el momento de brillar porque el simio ligero acaba de llegar! ¿Qué tal, Funky? Era hora de que compartiéramos pantalla. ¡Hola, hola, Smashu amigo! Estuve estudiando mucho para aprender de todo sobre Smash y poder impresionar al público aquí. Este... no es un video de Smash Bros. Funky. ¿Qué? ¿Entonces para qué me invitaste? ¿Quieres que haga el ridículo? ¡Al contrario! Vamos a hablar de Mario Kart, que sos un experto. No te refieres al juego donde me cortaron, ¿verdad? ¡Nope! ¿Es en el que yo era la estrella? Eh, sí. Pues, trato hecho, amigo. ¡Genial! Entonces, yo soy Smashu y yo soy Funky y esto es Un Vistazo a Mario Kart Wii. Ya desde la época de la Nintendo 64, Mario Party y Mario Kart se habían establecido como franquicias súper exitosas por el potencial de diversión que traían al jugarlo con amigos, tanto por las risas como por esos genuinos enojos que causaba todo el azar durante las partidas. Esta tradición continuó en la Gamecube. Mario Kart con el Double Dash y con cuatro diferentes Mario Parties por si no se dieron cuenta de que les estaban yendo bien. Estos me parecían buena onda hasta que decidieron cortar a mi amigo Donkey como personaje jugable. ¡Cómo pudieron! Sí, pero lo volvieron un personaje importante en los tableros, ¿no? No lo justifica, amigo. Sabes lo solo que uno se siente cuando eres parte de algo, pero nadie sabe que estás ahí. ¿Esta es la cara de un simio feliz? Esa es la cara de muchas cosas, Funky. Acá se produce una diferencia importante. Mientras Mario Party empezó a disminuir en popularidad y calidad, Mario Kart parecía no tener límite en cuánto iba a seguir creciendo, porque la versión de DS vendió casi el triple de unidades que la versión de Genkyu. ¡En millones! A la banda le gustaba poder lanzarle cosas a sus amigos en carritos. ¿Ese colega que alguna vez te pidió algo prestado y nunca lo devolvió? ¡Sólo tírale un caparazón azul y problema arreglado! O se vuelve un nuevo enemigo tuyo. Con estos juegos, nunca se sabe. Pero sí, Mario Kart estaba en la cima y Nintendo lo sabía. Ya habían hecho cosas como que juegues con dos personajes al mismo tiempo o poder jugar con tus cuates en el mismo lugar. ¿Qué seguía? ¿Usar todo tu cuerpo para jugar? Gracias al cielo no, porque esa bala la tomó otra franquicia. Pero en una consola como la Wii, era lógico que la próxima jugada iba a ser los controles de movimiento, tan bien conocido como pasar de decir ¡Me siento como si estuviera manejando! ¿Ah? ¡Mi brazo me perden! En cuestión de 20 minutos. Y en el año 2008, Mario Kart Wii salió a la venta siendo un monumental éxito desde su salida hasta el final de la vida de la Wii. Algo que parecería obvio, ya que es una saga popular en una de las consolas más exitosas de la historia, pero trajo su buena cantidad de novedades y cosas que hizo muy bien para llegar a este punto. ¿Saben cuál fue la razón por la que no decidí aparecer en estos juegos hasta esta versión? ¿Por qué casi nadie sabía quién eras? ¿Qué? ¡Nada! Finalmente se decidieron a añadir motocicletas. Un simio con tanto estilo como yo no puede ser visto en un pequeño kart. Pero esto me recuerda a mis días de gloria. ¡Tú sabes de lo que hablo, Smashu! Más allá de cuál haya sido la razón, combinar la posibilidad de elegir entre automático o manual, diferentes tipos de karting o motos, cada uno con sus diferentes estadísticas, y los objetos locos, pero de alguna forma balanceados, hizo de este el Mario Kart con la mayor versatilidad de estilos de juegos para todos tipos de jugadores, la verdad. Aunque si uno se quería poner serio y tratar de llegar a mi nivel, debía aprender a conducir con las motocicletas, porque era donde más loco uno se podía poner. Eso es cierto, y hay una explicación, pero más tarde vamos a contar por qué. Este juego era súper accesible para cualquier jugador, sin importar qué tan experto sea, incluso más que de costumbre, porque existía la opción de manejo automático o manual. Una de las técnicas más populares en estos juegos es que tenés que estar constantemente derrapando para poder tomar curvas cerradas, conseguir los mini turbos y por ende mucha más velocidad. Pero acá no era obligatorio aprenderlo, porque la opción de automático te permitía hacer esos giros cerrados sin la necesidad de dominar el derrape. Pero la opción manual digamos que tenía... ciertos beneficios. ¡Ja ja! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Más les vale a todos que se aparten de mi camino! ¡A menos que me quieran hacer la contra! ¡Ja ja! ¡Aaah! ¡Yeah! Por lo que escuché, una vez que usas manual no hay vuelta atrás. Pero yo jugué por muchos años en automático y me las pude arreglar de alguna forma. No llegué a 9999, pero algo es algo. Las pistas es sin duda el factor más importante en un Mario Kart, y Wii siguió los pasos de su predecesor, DS, incluyendo no solo muchos circuitos que se terminarían volviendo legendarios, sino que una gran cantidad de pistas que ya se habían visto en juegos anteriores, con mecánicas y gráficos actualizados. Y algunas, bastante falta les hacía. Recuerden niños, lo que importa es lo de adentro y todos a veces nos podemos sentir mal por cómo lucimos. Pero ya ven, si las pistas en Mario Kart pasaron de esto, a esto, y yo de esto, al monazo que soy ahora, ustedes sean pacientes, que ya les llegará su momento. ¡Aaah! Es un lindo consejo ese, Funky. ¿Y ven cómo ese es más yo ahora? Él antes era así. ¡Aaah! No, no hace falta que vean eso. Estas son terrenos llenos de obstáculos, con curvas y atajos que lograban en conjunto un gameplay que combinaba momentos tranquilos de conducción y momentos donde podés usar tus objetos para saltar posiciones o perjudicar a los otros. ¡Ah! Y no olvidemos que había muchísimos pozos sin fondo donde te podías caer. ¿Qué dijo? ¡Aaah! Pero no podemos olvidar el otro factor clave en un juego así. Para algunos, hasta más importante. Y son los personajes. Y a día de hoy, me parece que este es uno de los Mario Kart con uno de los rosters más completos y más variados. Y que además de los clásicos, contabas con adiciones nuevas geniales, como lo eran Dry Bowser, Rosalina y, por supuesto... ¡Yo, Funky Kong! ¡Soy un simio muy ligero! ¡Vean cómo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya veo! ¡Uff! Había alguna que otra elección medio extraña. Como cuatro de ellos, siendo solo una forma bebé de un personaje que ya estaba. Pero se dejaba pasar porque era una buena excusa para que por lo menos existan personajes de peso ultraligero. Además, ese era un problema que no se iba a volver severo hasta recién en los siguientes juegos. Nuestro experto en opiniones de bebés tiene algo que decir al respecto. Los bebés y las guaguas me pueden chupar las hue... Funky Kong no solamente era una de las adiciones más curiosas e inesperadas, sino que la gente pronto se dio cuenta de que tenía la mejor velocidad en el juego. ¡Así es! Y ni hablemos si combinaba mi poder junto con el del Flamerunner. Este combo era increíble y casi todos los récords mundiales los reclamé yo con mi incomparable velocidad. ¡No por nada me llaman el simio ligero! ¡Ja, ja! La única que podía interponerse en mi camino era... ¡Ella! Daisy era la que también alcanzaba las mismas velocidades que Funky y era la razón por la que los contrarreloj no era 100% Funky. ¡Ese hubiera sido un gran resultado! ¿Te imaginas? Todos apoyando al bando de Funky podría haber sido una mini sociedad y lo hubiera puesto de nombre ¡El País del Simio Mar! ¡Ah! ¡Río Cartui! Además de que tenían un mejor manejo, las motos eran capaces de hacer un wheelie, o sea, un caballito, que te daba más velocidad a cambio de no poder doblar. Y habiendo tantas secciones donde solo tenías que ir... ¡Derecho! Eran objetivamente superiores a los karts. Ahora, todo esto era muy bonito y bienvenido, pero no hubiera significado mucho si el juego no era divertido, y en general, era todo lo que esperarías de un Mario Kart y más. Sería la primera vez en más de 10 años, desde Mario Kart 64, que una consola recibía un Mario Kart estándar. Las entregas anteriores tenían el gimmick que te controlara dos personajes de una, o ser portátil, pero Wii fue un regreso a la fórmula clásica, tomando un poco de todo lo que hizo grandes a los anteriores juegos. Llamó rápido el interés de fans veteranos como de nuevos. Había también una enorme cantidad de libertad a la hora de poder moverse tanto en tierra como en el aire, lo que dio como resultado un juego que recompensaba la práctica, la precisión y el estudio de las pistas para encontrar atajos, intencionales o no, y llegar a la meta incluso cada vez más rápido. El deseo de ser el mejor en cada una de las pistas floreció, y por suerte en esa época era más fácil que nunca gracias al excelente online que tenía el juego. Mario Kart Wii fue el segundo Mario Kart que tenía disponible un modo online y la chance de poder jugar con gente de cualquier lado del mundo, cuando sea, usando la, hoy extinta, conexión Wi-Fi de Nintendo. Esto cambiaba las reglas del juego porque ya no hacía falta tener pantalla dividida y con horribles FPS. ¡No, no, no! Bastaba con tener un internet conectado a una papa y ya era suficiente para poder jugar con alguien que vivía en la Antártida o con alguien que tuviera el internet de la NASA y estar al mismo nivel. Por primera vez se podían jugar carreras de hasta 12 personas, y ya saben que cada jugador suma un poco más de caos a una partida en Mario Kart, por lo que en su momento era LA experiencia definitiva, tanto en carreras como en batallas. Y la posibilidad de jugar con gente de todo el mundo era demasiado, demasiado atractiva. A diferencia de muchos otros juegos, Mario Kart era una maravilla funcionando online. ¿Pueden creerlo? Un juego de 2008 tiene una mejor experiencia que algo sacado 10 años después. Obvio que no todo era perfecto, porque una conexión defectuosa haría que un jugador se teletransporte de un lado a otro, alterando los resultados de una carrera o causando colisiones medio cualquiera en los objetos. Pero comparado a cualquier otro juego que toque en la Wii, era perfección pura, y me pasé horas y horas tratando de subir cada vez más mi puntaje online. Y es acá cuando entra en escena la comunidad de jugadores. También conocido como el grupo de gente cool que me llevó a la cima en popularidad. ¿Por qué decimos esto? Porque llevaron su deseo de competir a otro nivel y querían batir sus récords como sea necesario. Y eso significó ¡Que yo me convertí en la estrella, baby! Sí. Todo el mundo prácticamente usaba a Funky Kong por ser el más rápido del juego. Los sonidos de él gritando se volvieron sinónimo de Mario Kart Wii. ¿Cómo a alguien no le gustaría escuchar estos sonidos buena onda todo el día? Esto suena como una pésima pesadilla. Colega, ¿no eres tú el que usa NES en Smash? Cuando el mono memero tiene un punto, tiene un punto. ¿Te refieres a este punto? ¡Ah! Los años pasaron y en una historia muy similar a la de Smash Bros. Melee que se mantiene con los años a pesar de que salieron secuelas en teorías superiores, Mario Kart Wii continúa siendo jugado por su fiel comunidad sin importar los nuevos títulos. Principalmente por la fuerza de sus mecánicas que lo hacían tan divertido de jugar una y otra y otra vez, su balance de objetos y su selección de pistas. Todo era perfecto hasta ese terrorífico día donde Nintendo anunció que terminaba su servicio online. ¡Ton, ton, ton! Uno creería que este hubiera sido el final de la comunidad de Mario Kart Wii ya que no tenían otra forma de jugar o de comparar récords a menos que fuera de manera presencial. Y el multiplayer local era algo incomodísimo para competir. Pero afortunadamente había fieles que no dejarían que el reinado de Funky termine tan fácilmente. Los jugadores comenzaron a utilizar el mod para Mario Kart Wii llamado CityGP Revolution creado por una leyenda de la comunidad llamado Mr. Bean 3500BR con la ayuda del programador Chaditz. Este mod permitía a los usuarios crear y jugar sus propias pistas con todos los niveles de dificultad imaginables. Al anunciar Nintendo que iban a tirar el cable en sus servicios online estos muchachos se pusieron a trabajar en la creación del sistema WinFeed un servidor puramente comunitario que reemplazaba el oficial. Y ya para el momento que se terminó el servicio oficial de la Wii en 2014 la comunidad ya estaba adecuada al nuevo online aunque con un público muy de nicho se mantiene viva jugando el juego que aman. Hasta introdujeron nuevos modos de juego como lo es la lluvia de objetos donde la pista está llena de objetos que tenés que esquivar. O hasta en algunos casos donde puedes encontrar cosas útiles tomarlos y que pasen cosas como estas. Una gran comparativa es que Mario Kart Wii es muy parecido a Melee o Team Fortress 2 en que son juegos que continúan siendo jugados actualizados y cuidados por su propia comunidad ya que sus desarrolladores originales se movieron a otras cosas más nuevas. Y ahí es cuando salta la pregunta ¿Por qué todo este público no se movió a Mario Kart 8 una vez que salió y tardó tanto en superarlo? Bueno varias cosas. Primero el 8 salió para la Wii U y todos sabemos las pésimas ventas que tuvo esa consola. Las pistas estaban geniales pero eran muy poquitas comparadas con las que ya había en la comunidad de la Wii. La conducción según algunos se sentía menos precisa debido a que ya no había control aéreo de tu personaje y los gimmicks de poder moverse bajo el agua o de tener un planeador no añadían nada extremadamente emocionante a la experiencia. Los objetos aparentemente eran mucho más caóticos y menos balanceados con lo que según gente con la que yo hablé le sacaba mucha skill al juego y era más azar. Tampoco había rastro de un modo de batalla un clásico a esa altura. Y por supuesto el tema del roster de personajes que con un primer vistazo pueden notar una sobrepoblación de bebés y de Koopalings. No es que los que estén sean malos el tema es que hay algunas ausencias importantes. Un momento un momento ¿Dónde está mi aparición en Mario Kart 8? ¿Se fue? ¡Se fue! Así es gente incluso después de varias olas de DLC que añadió personajes y pistas increíbles y de una versión deluxe para Switch que metió mejoras y contenido Funky Kong fue cortado y nunca volvió a pesar de su legado anterior. La única forma de que no sea el número uno era sacándome del medio. ¡Tengo un historial invicto, baby! Que quede claro que yo amo Mario Kart 8. Todo el contenido DLC que le metieron incluyendo el modo de 200cc y he pasado muchas horas y noches jugándolo con mi amiga Shumai. La versión deluxe arregló muchos de los problemas iniciales que tenía el juego pero es innegable que Mario Kart Wii fue el primero que rompió todas las barreras en su primer intento y recién ahora fue superado por la secuela mejorada en una consola tan o hasta más exitosa que la Wii. Por todo esto por los relatos por el timing perfecto por un online impecable por los clanes la comunidad y por qué no por la nostalgia Mario Kart Wii va a ser siempre un título legendario que sobrevivió a todas las adversidades creando su propia historia de juego que va a perdurar con los años todo potenciado por el amor de sus jugadores similar a Melee pero con un género completamente diferente las carreras y aún así Mario Kart 8 sigue más exitoso que nunca así que final feliz para todos por igual como que final feliz y yo que me quedé sin trabajo crees que el meme de New Funky Mode paga las facturas tranquilizate Putin te agregaron al Mario Kart World Tour donde podés seguir demostrando tus habilidades mejor que nada supongo bien y con esto gente nosotros nos despedimos fue un largo viaje pero se llegó ustedes que opinan de Mario Kart cual de ellos es su favorito háganmelo saber en los comentarios que los leo todos no olviden seguirme en Twitter a mi y a mi amiga Shumai que es la que hace el arte para los videos gracias por ver nos vemos en otra y acá se despide es Mayu y Funky hey que onda gente nunca hago estas despedidas pero muchas gracias por los 5000 subs y por todos esos fanarts que hacen les agradezco de todo corazón y vamos por más en 2022 wow